Bueno, el día de hoy pues estamos nuevamente en este lugar. Voy a leer un mensaje a ustedes para la China. Luego voy a hacer lo que tengo que hacer. Dice lo siguiente una persona que se comunicó y dijo que lo mencionara como anónimo. ¿Por qué no da su nombre? Porque yo no sé. Va, que dé su nombre, pues. Pero es que mira, no está registrado el número. Pero es un testamento. Sí, un testamento grande. Dice lo siguiente, saludos Brian con respecto a lo de la China. Que dice que ya no le van a ayudar a terminar lo poco que le falta de su casa. Yo creo que en lugar de quejarse por lo que falta, ya es poco. Que mejor agradezca por lo mucho que ya le han ayudado. Le ayudaron con el terreno y con su casa. Y así por culpa de que va a regresar con su marido le van a dejar de ayudar. Entonces, que su marido termine de construir en la casa que es de su esposa y sus hijas. Hay que ser más agradecidos y no buscar culpables ni pretender que los demás tengan obligaciones de darle y de construir su casa. Ojalá puedas leer este mensaje en un video. Gracias. Un saludo desde Texta. Gracias Brian por siempre ser transparente con las ayudas que mandan los suscriptores. Atentamente. Un anónimo. Yo creo que este mensaje no tiene como quien decir palabras como para ofenderte. Sino que claramente ella, siento con lo que ella, yo leí el mensaje y lo que ella dice, para mí yo siento de que es algo de dar gracias. Gracias, una, de ser agradecidos con las personas de que han apoyado. Y si ya no te siguen apoyando por X razones, o sea, que obligación de los suscriptores a que nos sigan apoyando no es. Si en algún día nos siguieron apoyando. Y esa es una gran bendición de lo que China obtuvo a través de la familia don Jorge Varillas. Porque la mera verdad es de que con el simple hecho de que tenga un techo, o sea, ya no te vas a mojar. Es de darle gracias a Dios. ¿O no creen ustedes? Así es Brian. Ok, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé, o a qué hora van a ver este video. Pues yo siempre lo he dicho, estoy agradecida primeramente con Dios y con don Jorge. Porque él fue el mero mero, dijo que me estuvo ayudando, pues. Y pues yo siempre lo he dicho, estoy agradecida porque ellos me ayudaron. En ningún momento yo, pues, tampoco no es obligación de que me ayuden, incluso yo si, tal vez en algún momento yo grabé un video de que para las personas que tuvieran corazón de apoyarme, pues gracias a Dios, ¿verdad? Así es Chino. Entonces, a la fuerza yo no les estoy pidiendo de que alguien venga y me llame, mira China, yo tal día te voy a mandar esto. Gracias a Dios, yo no les estoy pidiendo nada. Ya es voluntad de ellos. Ahorita últimamente me han llamado, me caen mensajes, mira China, te voy a mandar esto. Vaya, gracias a Dios, estoy agradecida. Y pues si don Jorge tuvo corazón de apoyarme, pues, gracias a Dios también. Y hay bastantes personas que le tienen aprecio, le tienen aprecio a la China, porque yo anoche, pues, recibió un mensaje a la China que me llevara a cenar a la China y gracias a don... ¿Cómo se llama? El mismo. Ajá. Juan Rosales. Juan Rosales, si puede, gracias a Dios. Juan Rosales. Imagínese. ¿Vas a cenar con la China, entonces? Sí. ¿Maldó el dinero? El juez que mandó los 600... ¿Para la ropa también? Ajá, para la ropa también. Y ahorita va a cenar. Ajá. Imagínese, imagínese que no se comunica conmigo, pero se comunica con un cuate y que dice, vaya, se hace el corazón de las personas. Es cierto. Y como aquí vamos a aceptarlo, van a ver buenas y personas de que... Pero mira China, yo te voy a decir algo, yo siento que esta persona anónima que te mandó un mensaje, no te está ofendiendo. Está diciendo lo correcto, mucha. Sí. A veces hay que dijera que China es malagradecida, China aquí, China allá. No, o sea, está diciendo lo correcto y lo que ella lo dice lo puedo decir yo, ella o él, porque ¿sabes por qué? Porque dice, ya lo poco que falta, o sea, que tu marido te ayude. Sí, claro que sí. Porque, un ejemplo, a mí me ayudan en mi casa y toda la onda y lo demás, o sea, ya lo poquito, pues yo contento con todo gusto, con mi esfuerzo, lo siguen terminando. ¿Por qué? Ya necesitan una subcama, necesitan un subropero, o sea, estás trabajando, lo compras por Pablo, lo vas pagando. O sea, la mayor parte, gracias a las personas que te apoyaron, o sea, ya lo tenés, pues. Sí. O sea, el vergazo más duro, como decimos nosotros, o sea, ya está. Vaya. Sí. Nosotros nos dimos cuenta cuando fuimos a grabar la primera vez la caja de la China, yo con lámina estaba China. Sí, es cierto, o sea, yo reconozco dónde, dónde estaba yo, o dónde viví todo eso, jamás ni nunca se me va a olvidar a mí. Sí, sí, y a la etapa que estás ahorita, ya con tu casita muy bonita. Ya tenés un techo donde vas a cubrirte con tus cizas. Sí, ni siquiera ni una bota de agua me calla de. Bueno, ¿cuántas te vas a ir? Tres, pero el otro llevaban dos, no sé. Como antes, ¿verdad qué? Pucha, cae en la cama, cae en las goteras, o que azotaba el agua para adentro, y todo eso, oye, ¿no? Pues, yo les agradezco mucho, especialmente a don Jorge y a su esposa ahí Blin, que ellos, pues. Y a la demás carcela que te ayudaron. Sí, porque hubo también personas que también me estuvieron ayudando. Bueno, voy a entregar una ayuda de parte de don Jorge Barillas. Sí, y muchas gracias ahí por todo. ¿Ni cuate? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Don Jorge mandó una ayuda para la Mariela, una ayuda para el cuate, y gracias también a mí me regaló al don Jorge ahí. Ah, qué bueno, qué bueno. Y, pues, uno, dos, dos veinte, y dos treinta. Y dos treinta. ¿En la cuate? Sí. ¿Listo? Cabal, te cayó la decisión, cuate. Para tu agüita, dice. Sí. Entonces, muchísimas gracias ahí a don Jorge. Se lo agradezco en todo corazón y gracias que siempre la he estado mandando a los compañeros también. Muchísimas gracias. Y que Dios lo bendiga en su trabajo y también en su familia. Yo me estaba dando cuenta de que ellas subieron el video donde le di el dinero a mi mamá. Me dijeron así, como yo le dije a mi mamá y ahorita para adelante, pues... Te das cuenta, vaya, yo te quiero decir algo. Antes, no recibías dinero. Sí. O sea, no recibías bendición. O sea, mira, ahorita, como los doscientos ya lo que le dices, mira, ya lo recibirás. Sí. O sea, y si seguís siendo un buen hijo, a través de lo que das, recibís. Así es como uno recibe. Si no das, no vas a recibir nada. Porque también el piso te va a hacer agua. Y sin embargo, el señor que decís que van a ir a cenar, o sea, por lo menos te cayó otra ayuda para poder ir a comer. Ahí solo para que te, como dice, como decía don Gabriel, haz la prueba y te vas a dar cuenta. Y ahí está, mira, te das cuenta. Es que al cuate nadie le mandaba piso. No mucho. O sea, ¿saben qué le mandaban al cuate? Mensajes. Grandes testamentos. Ah, sí, es cierto. Yo como le decía yo a mi mamá, que yo ahorita para adelante, pues yo le voy a echar la mano a ella, que yo no le ayudaba a ella porque estaba Zóculo. Y después estaba manteniendo Zóculo, ni trabajaba, ni se gastó el dinero en las máquinas y todo eso. Él decía que era costalones, víveras, puras mentiras. Entonces no iba a estar, él no ayudaba en nada. Entonces yo por eso me decía no le iba a ayudar. Pero ahorita ya que ya estoy yo con mi mamá, pues yo le he dicho a mi mamá, mire, yo voy a estar con usted en las buenas y en las malas. Incluso cuando ella estaba en el hospital, yo me iba ahí solito, yo a veces a verla, a dejarle comida, sus manzanas o jugos. Entonces ahorita pues ya le voy a estar dando su dinerito a ella, porque todos necesitamos el dinero. O sea, si en quetzales o veinte quetzales, pues... Para el día de tu pago, mira pues, no es como te digo. Todos tenemos compromisos, yo tengo mis compromisos, tenemos nuestros gastos, yo sé que vos tenés tus gastos, pagas tus motos. Pero no es nada malo venir vos y decir, reconocer, mami, tú cien que está listo. Que sea por su agüita, mami, vaya. O sea, Dios ve que vos estás dando. Pero si no, en vez de darle, le quitas, o sea, ahí vos te robas. ¿A vos mismo te robas la bendición? No es cierto. El que siempre cosecha, dijo Bipo. Así es. Así es. Y así estaba diciendo en los comentarios, me subieron videos hasta hace cuatro, así. Así seguí, te van a caer las bendiciones, pórtate bien. Incluso acaba de escribirme una chavita, yo estaba viendo los videos. ¿Chavita? Sí, portate bien con tu mamita, porque una madre, solo una la tenemos. Me diga que, paí, sí es verdad. Y ahí sí que muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Y gracias a Don Jorge de ahí, Dios los bendiga. Así es. Ok. Gracias, Don Jorge. Pues ahí, saludos a todos, verdad, que miran los videos y que pues, apoyan y pues, eh... Gracias a Dios, va, que también Don Jorge pudo apoyar a Mariela, va, porque la verdad es que a mí sí me dio tanta lástima. Él fue el que compró la cama, va, ¿no? Don Jorge, la cama de tu mamá, ¿no? Ajá. Sí, ahí también muchísimas gracias ahí. A mí me dio tanta lástima cuando Mariela estaba bien grata, va, me dio tanta lástima a mí, pues gracias a Dios que se pudo pagar el dinero que se debía en el sanatorio y para su medicina, gracias a Dios, ahí que Dios bendiga a todos. Sí, así es. Que apoyan a los compañeros y que... Que Dios los bendiga. No, pues, Don Jorge Varías, por lo que yo me estoy dando cuenta que es una gran persona y que le gusta ayudar a varias familias, mi respeto, Don Jorge, tal vez lo que Dios le ha dado en su negocio y que Dios se lo dé en abundancia, verdad, y siempre es con bendiciones a toda su familia, gracias, Don Jorge. Igual a todo el público que han ayudado a varias personas, mil gracias de todo corazón. Sí, así es. Sí, porque ellos también allá pasan un proceso, pagan todo, entonces los poquitos que les queda, pues... Y como él, este, cuando incluso él me, este, mandaba el dinero, él tenía también, él no solo conmigo tenía gastos, sino porque como ellos están construyendo aquí en Salvador. Ajá, sí, sí. Y entonces les tocaba duro también, bueno, entonces... Sí, ¿cómo se llama? ¿Puedo mandar un saludo ahí, Irina? Vale. Un saludo. No, sí, porque tal vez, como se llama, es otro tema y todo eso. Dale. No, también un saludo ahí para Don Edgar Marroquín y su esposa Sonia Marroquín. Un saludo para toda la familia Marroquín que nos ven de Las Vegas Nevadas. Sí. Ajá. Un saludo. Ok, entonces nos vamos a regresar. Un saludo.